Vengan señores, 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 señores. A ver, buenos días. ¿Cómo estás reclamando? Bueno, nosotros hemos estado en una cola tremenda. ¿Cuántas enfermeras hay acá? Para nadie es novedad la situación en los nosocomios del país y las diversas regiones. Sin embargo, este problema aún no es prioridad para los diversos gobiernos. En el Hospital Distrital Jerusalén de la Esperanza, que tiene que abastecerse para una población de 68 mil personas, los pacientes se quejan de la pésima tensión en diversas áreas, especialmente triaje y admisión. Tengo la posta huichanzado, ¿no? Huichanzado. ¿Por qué tienen que matarnos acá y de aquí vuelta nos vamos al regional? ¿Cuál es el chiste si aquí no hay neurología? Yo estoy viniendo casi un mes y al señor administrador, como al señor director, no sabemos cuáles son sus funciones. Nos hablan de falta de personal en cada área. Entonces yo digo, si el señor administrador ve la falta de personal, ¿por qué no pide? ¿Por qué no pide más personal para las diferentes áreas? ¿Desde cuándo es? Este problema yo todo el mes que vengo es así. Pero esto no es todo. El ascensor tampoco funciona y los servicios higiénicos están en pésimas condiciones. Ascensor, limpieza, más limpieza personal, porque los baños están un desorden, toma. Entonces, la verdad, nos hacen desesperar. Por ejemplo, nos hacen formar la cola y a veces de ahí nos mandan a otro sitio. Señorita, la higiene también de este hospital es un caos. Este, los servicios higiénicos, está una desgracia, no hay limpieza nunca. Siempre le encuentro todos los depósitos sucios, hasta la luna, los espejos y falta personal en la pasacal historia. Para colmo, ese ambiente donde funciona el archivo y admisión ya colapsó. Las miles de historias clínicas ya no tienen un lugar donde ser archivadas. Están en esta mesa, sillas y en el suelo. No tenemos ambiente donde poner historias. Como ustedes ven, en las sillas, mesas, hasta en el piso tenemos historias. Allá en el lado de admisión las historias están en la ventana también. Ese es el problema. ¿Ambiente en el segundo o tercer piso donde se pueda acondicionar? Hay un tercer piso, pero el problema es que cuando llueve, entra el agua y es prefabricado y se está hongueando todo. Ahorita estamos solamente una, mi persona, y tengo que estar pidiendo apoyo para que vengan los compañeros que son de otros servicios. Este hospital 2, nivel 1, cuenta con 13 enfermeras sin tener en cuenta al personal médico y atiende a diario a 450 personas. Es un centro de referencia de los demás centros de salud del distrito. Fuimos en busca de la directora, pero esta se encontraba en una reunión. En tanto, otro grupo de profesionales estaban en una capacitación, algunas muy atentas a la exposición. Otra, en cambio, disfrutaba en los brazos de Morfeo, quien en la mitología griega es el dios de los sueños. Esperemos, pues, el pronunciamiento de las autoridades de la Gerencia Regional de Salud respecto a la estrategia para disminuir las quejas en cuanto a atención en este hospital.